Una agenda cargada de actividades es la que tiene la Casa de la Cultura de Iquique. Sin lugar a dudas, la actual gestión alcaldicia no quiere dejar de lado el arte y la cultura, y por lo mismo, a través de exposiciones, conciertos u otras manifestaciones artísticas, hace énfasis en este punto. Para partir, le contamos que en estos momentos se puede ver una muestra documental y fotográfica de sobrevivientes de Pizagua, que ha tenido un gran impacto en quienes la visitan. Hablamos tanto de iquiqueños como muchos turistas nacionales y por sobre todo extranjeros. Esta buena recepción por parte de la gente ha permitido que dicha muestra se mantenga en exhibición. Pablo García, director de programación y proyectos de la Casa de la Cultura, nos cuenta qué es lo que se puede ver en esta muestra. Tiene fotografías que fueron tomadas unas semanas después, digamos, de los primeros ingresos de presionados políticos al puerto de Pizagua. También contiene documentación de la época, ha sido recopilada, rescatada por el curador, don Freddy Alonso. Además de esa documentación, testimonios de personas que estuvieron detenidas en Pizagua contiene ilustraciones que realizaron también los mismos detenidos, lo cual podemos tener, darnos una idea de lo terriblemente dramático que fue la situación, no solamente de la tortura física, sino también de la tortura psicológica. Otra muestra que se comenzará a ver es la del artista local Jaime Martínez. Esta consta de diferentes pinturas de arte moderno y que sin duda llamará la atención, ya que tiene la particularidad de que apoyada por una iluminación especial para la ocasión, permite que se vean dichas obras en tercera dimensión. Esta muestra estará disponible a partir de este lunes 14 de octubre en la sala 2 de la Casa de la Cultura. Sumamos a esto los ciclos de cine chileno y rusos que se pueden ver los días martes y jueves. La primera de ellas, el Mocito, y la segunda de ellas, el Año del Tigre. El día jueves tendremos a las 19 horas, nuestra continuación de cine ruso. Esta semana se le exhibía a la película La Estrella, Señal de Socorro, un drama bélico muy reciente, en el año 2012. Pero esto no es todo, ya que en la Casa de la Cultura también se están llevando a cabo diversos talleres como teatro, danza árabe, malabarismo y percusión. Para tener más detalles de horarios y días de la gran cantidad de actividades que se desarrollan en este lugar, usted puede ingresar a www.casadelaculturaiquique.cl. Le adelantamos que este viernes 18 la música se tomará a la Casa de la Cultura, debido a que se podrá disfrutar a partir de las 5 y media de la tarde de una exhibición de música de percusión con materiales reciclados. Luego se presentará la orquesta de cámara, para continuar con música reggae y finalizar con música rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!